Mi nombre es Gabriela Malagrava, soy la coordinadora del INCOSE. El INCOSE es una institución sin fines de lucro que nuclea a las principales empresas fabricantes de insumos para sistemas de construcción en seco. El objetivo principal de la institución es brindar capacitación, brindar asesoramiento técnico y difundir estas técnicas constructivas. La idea de estar acá en la feria es encontrar un canal de encuentro con los principales actores del sector, poder presentarles novedades institucionales, acercarles información técnica también y establecer además un vínculo con entidades profesionales o entidades educativas que tienen tal vez esta oportunidad para acercarse a Buenos Aires, establecer vínculos que después terminan en capacitaciones en el interior del país o en distintas acciones. Soy la arquitecta Alejandra Núñez Bertén, la responsable técnica del instituto. Parte de la actividad que estamos desarrollando en Batimat fue presentar algunas charlas. Yo estuve a cargo de una de soluciones energéticamente eficientes. Es nuestra idea promover el sistema de construcción en seco como un sistema apto y óptimo para el aislamiento térmico. En estos momentos está el tema de la ley de aislamiento térmico 13.059, con lo cual estamos tratando de promover distintas soluciones para alcanzar con las nuevas condiciones de aislamiento térmico que se van a tener que cumplir en la provincia de Buenos Aires.